Hola, hola, bienvenidos al tercer episodio de Conversemos con las Canas al Aire. Mi nombre es Catalina. Como pueden ver, hoy día no tengo la presentación de Alexis ni el suave tenor de su voz, pero en cambio tenemos una visita muy especial. Ya que hemos ido hablando temas variados a lo largo de estos capítulos que han pasado, hoy queremos darle el tiempo y el espacio a un tema que a veces es bastante ignorado, bastante quizá invisibilizado, pero que no por eso deja de ser menos importante. La afectividad y la sexualidad en la persona mayor es algo que sucede, es algo que acontece en lo privado de nuestros hogares, en nuestras relaciones interpersonales y por lo mismo creemos que es muy importante conversar. Por eso hoy tenemos aquí a quien. Bueno, me presento, un honor haber sido invitada a participar de este programa. Mi nombre es Camila, me desempeño como matrona actualmente en el SESFAMBOK. Bienvenida Camila, muchas gracias por tu disposición. Ustedes no se lo imaginan, pero hemos estado hablando semanas y semanas ahí para tratar de coordinar dentro de todo lo que se fue en estos tiempos extraños en los que nos tocó vivir. Por eso también es posible que escuchen ahí como ecos en la distancia porque no estamos en nuestro espacio de grabación habitual, pero se hace lo que se puede para poder ahí transmitir un poco en este caso la importante información que tienes hoy día ahí, Cami. ¿Por qué es importante hablar de esto? Primero que nada, mencionar y recalcar algo que ya quizás todos sabemos que nuestra sociedad y no solo en Chile, sino que la sociedad mundial está viviendo un periodo de transición donde los adultos mayores cada vez más aumentan la cantidad de la población y por otro lado está el contraste de que la natalidad va cada vez más en disminución. Por lo tanto, ahora y en un futuro los adultos mayores deben tomar la importancia que corresponde a nuestra sociedad y nosotros debemos hacer también que ellos sean protagonistas y seres que estén vinculados con la sociedad. Eso es súper cierto. Bueno, es algo que hemos ido conversando también nosotros en los capítulos anteriores de a veces se relega un poco la posición de la persona mayor en la sociedad cuando finalmente todos tenemos el mismo protagonismo porque todos formamos la sociedad y la formamos de forma distinta también. Y esas diferencias también hay que irlas relevando. ¿Qué más nos puedes contar, Cami? Sumar también en lo que dijiste que todos somos relevantes en la sociedad y todos vamos hacia el mismo camino. Así que es súper importante ir interiorizándonos y también yo siempre digo uno tiene que actuar como en un futuro nos gustaría que estés con nosotros. Entonces, no dejar esto de ir como, no sé, dándole la importancia que corresponde al adulto mayor. En cuanto a eso, bueno, hoy día venimos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la sexualidad y la afectividad en el adulto mayor. Un tema que muchas veces es dejado de lado y bueno, todos tenemos que ver y aportar un granito de arena en este como tema tabú. Todavía en la sociedad. Sí, yo creo que también en eso que hemos estado hablando un poquito, tiene que ver mucho con el adultocentrismo, que no solo afecta a las personas mayores sino también a las otras generaciones. También se ve a veces en la adolescencia, en la infancia, en donde miramos todo desde un mismo lente. Y en este caso también cuando pensamos, nosotros tiramos la palabra afectividad, sexualidad, la pensamos desde desde la mirada más adulta. Y no quizás en cómo esto también se va transformando igual que nosotros al pasar por distintas edades. Claro, la sexualidad y la afectividad es algo que involucra toda la etapa del ciclo vital. No es algo que solo lo vivan los adultos, lo viven los niños, lo viven los adultos mayores. Y bueno, es un tema tabú tanto en los niños como en los adultos mayores. Para introducir igual un poquito el tema, es... Todos sabemos que uno de los mitos más prevalentes de nuestra cultura tiene que ver con todo lo que envuelve lo afectivo y lo sexual de las personas, ¿cierto? Porque a veces se cree que la capacidad de amar, de disfrutar la sexualidad o de disfrutar de afectos tiene límites, cosa que es totalmente errónea. La edad, los cambios fisiológicos o las razones socioculturales no deberían limitar cómo una persona vive su sexualidad o vive la afectividad o cómo la recibe. Ya, la sexualidad es una dimensión muy compleja de la vida humana porque es un término que significa muchas cosas. No tiene que ver netamente con lo que uno considera sexual, sino que es algo que va... en el que influyen muchos factores y también es un concepto que va a ir variando a lo largo de nuestra vida. Lo que yo pienso ahora que es la sexualidad, puede que cuando yo sea mucho más adulta, cambie, cambie mi punto de vista y así es con todas las personas. En el fondo sabemos que lo que es la sexualidad para un adolescente, para un adulto mayor, no va a ser lo mismo. Exacto. Ya, en base a esto, igual mencionar que un pequeño concepto que es muy relevante, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, considera que el placer sexual es un derecho humano, es decir, que es algo básico que una persona debería tener para poder también influir de manera positiva en su salud. Ya, es súper relevante porque yo creo que muy pocas personas le toman como la importancia y el peso a lo que estamos hablando. Y la salud sexual es la integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales. Todo esto va a generar mi salud sexual y mi sexualidad. Oye, qué importante. Yo... Siempre la OMS nos ilumina mucho como en conceptos que no manejamos, pero creo que hablar de el placer sexual como un derecho humano, como que eleva mucho desde dónde estamos hablando esto. A veces cuando hablamos de derechos humanos se nos pierde un poco. No todos somos conscientes de nuestros derechos como personas. Exacto. Y también creo que tiene que ver mucho con esto que tú hablas, de que también como cualquier otra cosa relacionada con la cultura y la sociedad, también lo que es la afectividad y lo que es la vida sexual se construye dependiendo de dónde se para cada uno. Sí, totalmente. Y bueno, como igual lo mencionaste, la vejez, la sexualidad es un tema totalmente tabú. Yo creo que va a costar que cambie todavía este paradigma porque durante mucho tiempo tanto la sexualidad de los adultos mayores como la del niño ha sido negado. Y esto responde más que nada porque la sociedad vincula la sexualidad estrechamente a la reproducción. Los niños, obviamente, y los adultos mayores no están considerados dentro de esta área. O bien, también está el otro extremo que la ligan directamente al acto del coito. Lo que no corresponde, como se mencionó anteriormente, la sexualidad engloba muchas áreas. No es algo que se limite solamente a lo sexual o a las relaciones sexuales. ¿Ya? Entonces, no hay que limitar la sexualidad como una vivencia física, sino también hay que saber que involucra afecto y que tiene que ver sobre todo con las relaciones humanas. ¿Ya? La sexualidad incluye caricias, besos, palabras románticas, acompañamiento, autocuidado, y la autoexploración, la masturbación, que también es algo que no solo en la etapa de los adultos mayores es algo tabú, sino que no es un tema que sea muy ampliamente conversado. Y, por supuesto, también influye el acto sexual propiamente tal. Mira, así como de toda la información que me estás dando, que es súper valiosa, me queda dando vueltas el hecho de que, claro, uno se concentra mucho como en el acto sexual por sí del coito, como lo único e importante de este tema que estamos hablando, pero sobre todo en estos tiempos en que estamos tan privados del contacto físico, en que no podemos abrazar como queremos, no podemos besar como queremos, no podemos darles afecto y contención desde esta dimensión más física, lo importante que es saber estas cosas que nos habla la OMS, estas cosas que nos conversas tú, de cuán importante es para la realización humana y para el bienestar todas estas manifestaciones finalmente, vos. Claro, totalmente. O sea, imagínate cómo ha afectado, sobre todo quizá los adultos mayores, el estar más encerrados en su casa, limitados de juntarse con su gente, no sé, a la cual estima, a la cual tiene cariño, con la cual la acostumbrada a hacer ciertas cosas. Recordemos que los adultos mayores generalmente tienen su grupo de adultos mayores que participan de actividad y es un cambio radical en la vida de ellos y en la vida de todos nosotros. Todo lo que estamos en general acostumbrados a hacer se vio totalmente limitado. Exactamente. Oye, Cami, respecto a como las diferencias que hay, yo sé que la experiencia de la vejez es súper heterogénea, nunca van a haber dos personas mayores iguales y nunca van a actuar de la misma forma, pero desde tus conocimientos, ¿hay alguna característica, hay algo particular respecto a cómo se vive la afectividad y la sexualidad en la persona mayor? Sí, hay algo muy relevante y que también forma como una parte de ir derribando mitos, de mirar cosas como erróneas que se creen respecto a la sexualidad, es que la adultez toma mucha relevancia respecto a la sexualidad el tema de la afectividad. Ya, quizás, yo creo que nuestra sociedad ha inculcado de repente en que, no sé, por ejemplo estos temas son, como yo me desempeño como matrona, son tratados de repente los controles y la gente se horroriza cuando uno le pregunta respecto a su sexualidad, ¿ya? Pero sí, o sea, me tratan de explicar que se encuentra bien con su pareja, que se siente bien con su pareja, pero que propiamente tal, vivir la sexualidad como acto sexual les cuesta mucho y a veces prefieren ir como, no tocar el tema, ¿me entiendes? Como que prefieren siempre dejarlo de lado. Lo que yo encuentro aquí es lamentable porque del fondo también entiendo que todos tuvimos que ver en que ellos no quieran hablar estos temas, ¿me entiendes? Porque en el fondo, como se mencionaba antes, como que se le niega un poco el tema de la sexualidad a los adultos mayores, ¿ya? Pero como que se genera un nuevo lenguaje sexual donde el amor, el afecto, las relaciones interpersonales toman mucho más relevancia que en sí lo sexual y genital, que sí es relevante en otra etapa, por ejemplo, la adolescente, que de repente solo, no sé, no hay quizás siempre sentimiento de dormir, pero si los adultos como que eso está mucho más alto por los subliminales. Mira qué interesante. Yo creo que, bueno, eso también tiene que ver con estos vínculos de muchos años que a veces suelen tener las personas mayores con su familia, con las personas con las que conviven, no quitando, por supuesto, otro de los muchos mitos que existen a veces que también me gustaría que las personas que nos escuchen ojalá nos puedan comentar al respecto si tienen alguna observación, pero que sea mucho que las personas mayores a veces, una vez quedan viudos, una vez quedan solos, tampoco se dan la oportunidad de quizás explorar otras relaciones afectivas, otras relaciones de carácter romántico, que es algo que también parece suceder bastante. Si es algo que sucede muchísimo, es más, bueno, destacar, por ejemplo, algunos factores que van influyendo en todo el tema que tiene que ver con la sexualidad en el adulto mayor. Bueno, primero hay un cambio en la fisiología, eso todos lo sabemos, a medida que nosotros vamos envejeciendo, todo nuestro cuerpo también va cambiando, pero hay algo que no cambia, los sentimientos no van a surgir nunca un proceso de deterioro, ¿cierto? Y el deseo de vivir una sexualidad siempre va a persistir porque en el fondo todos somos seres sexuales, ¿ya? Los adultos mayores no son seres asexuados, eso es totalmente un mito, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que ver? Pensar que quizás cuando uno va envejeciendo hay un hecho que yo ahora, para venir a hablar bien de este tema, obviamente me interioricé, y os quedé mucho que algo que marca la vida de los adultos es el tema de la jubilación, ¿cierto? Porque eso limita las relaciones interpersonales que ellos tienen, pues, y en el fondo hay personas que incluso pueden jubilarse, se meten a sus casas, se encierran mucho en su mundo y la vida social se separa y se sienten mucho más solos, ¿me entiendes? Y eso es una de las cosas que marca muchísimo el cómo se vive la afectividad y la sexualidad en el adulto mayor, ya, también, otra cosa que es culpa de la sociedad. A veces hay pérdida de los atractivos corporales porque la sociedad te inculca ciertos cánones de belleza, ¿cierto? Entonces, de repente, uno se juzga mucho a sí mismo por el cuerpo que tiene o bien se cree con el derecho de juzgar a su pareja por las cosas que estamos acostumbrados a escuchar, ¿cierto? Que hay que ser flaca, que no hay que tener arrugas, que no sé. Que la juventud es esta cosa así como venerable y... Sí, y en cambio, a veces no. Claro. Y esos son temas que igual tenemos que ir dejando de lado porque tú sabes que toda la autoestima influye, pero brutalmente, en nuestras relaciones, ¿cierto? Es cierto. Se produce, por supuesto, un agotamiento físico y psíquico que es propio de la edad porque hay muchos cambios sociales, muchos cambios en nuestro cuerpo. Generalmente, la adultez viene acompañado de altas patologías. En Chile, la mayoría de los adultos mayores tiene bastantes patologías crónicas, ¿cierto? Y personalmente, creo que dentro de los factores que más influyen en todo el tema de cómo una persona vive la sexualidad o recibe y da afectividad, ¿cierto? Es el entorno social. El entorno social yo creo que es una pieza clave en esto, sobre todo por los juicios y los mitos que hay en el entorno social. Sí, es muy cierto. Bueno, sabemos nosotros que los significados, la mayoría de las veces se construyen socialmente. Es algo, de repente nosotros tratamos de vender como verdades absolutas que finalmente es más, es cómo lo interpretamos como colectivo finalmente. Si yo, por ejemplo, me reúno con ciertas personas que tienen ciertos pensamientos, es más probable que definamos ciertas cosas en correspondencia a eso que pensamos. Entonces, eso también es transformable. A mí me gusta mucho esto que hablas, tú Camil, de un poco de hacernos responsables como sociedad. No solo que es algo que tiene que ver con cómo la persona mayor se ve, sino que todos juntos, desde niños hasta las personas mayores, vamos construyendo cosas y vamos elevando o negando ciertas cosas dependiendo de decisiones que no son para nada objetivas, sino que tienen que ver con opiniones, con cómo vamos construyendo un poco nuestra realidad. Totalmente, porque en el fondo toda nuestra realidad nosotros la creamos con lo que vivimos, con la vivencia de nuestro entorno, ¿cierto? Y en el fondo espero que este capítulo que hicimos, que vamos, seguimos haciendo ahora, lo vean. No solo los adultos mayores, porque como tú misma mencionaste, esto es un tema que nos involucra a todos. Y si es un tema que nos involucra a todos, quiere decir que todos podemos dar algo de nosotros para poder mejorar el tema de la sexualidad y la afectividad del adulto mayor, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué más nos puedes contar, Camil? Bueno, existen muchos factores, como lo que mencionábamos anteriormente, que van a jugar un... van a jugar y van a definir en el fondo cómo va a continuar con la sexualidad del adulto mayor, ¿cierto? Es indudable que el envejecimiento en sí es uno de los que juega el rol fundamental, ¿cierto? Porque, como mencionamos, también está acompañado el envejecimiento fisiológico. Nuestros órganos no están, o sea, se van modificando, lo que no quiere decir que por el envejecimiento fisiológico se debe accesar la sexualidad. Ya, eso es súper importante de recalcar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Irse conociendo, ¿cierto? Darnos tiempo para conocernos, para querernos, para afectar nuestro cuerpo y así también ir evitando frustraciones o ir evitando el tirarse estos comentarios de repente internos que uno se va a ir como juzgando todo. No, uno tiene que siempre ser todo lo contrario, conocerse y buscarse todas las cosas buenas y en base a eso ir generando nuevas experiencias e ir acomodándose a lo que a uno más le acomoda, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, si uno quiere vivir una sexualidad plena, la comunicación es esencial. O sea, de repente, como tú me preguntaste recién, respecto a vivencias, me basan mucho en los controles, bueno, los controles que hago son principalmente de mujeres, si ves las matrones, hoy podemos ver hombres, las mujeres son nuestra población más frecuente. De repente me dicen, pucha, yo no disfruto haciendo esto, yo no hago esto, pero nunca le diría a mi pareja porque siento que me va a dejar. Y uno escucha eso y le da mucho pena saber que quizás llevan miles de ellos juntos porque las parejas generalmente, sobre todo antes, duraban mucho tiempo en los casamientos, ¿cierto? Y que a pesar de ello no sean capaces de conversar algo que al otro le incomoda. La comunicación y, bueno, en general lo que tú hablas de esto de ir aprendiendo un poco qué le gusta a lo otro, qué disfruta a lo otro, qué disfruto yo mismo, tiene que ver mucho con el cómo también perseguir este bienestar del que estamos hablando, ¿o no, Tami? Totalmente. La comunicación es esencial en toda nuestra vida. Para todos necesitamos una excelente comunicación. Es muy cierto. Yo con esto también a veces se peca un poco de clave, es decir, explore, aprenda, pero a veces también no proporcionamos las herramientas como sociedad para que estas mismas dudas que puede tener la persona mayor las pueda ir nutriendo, las pueda ir haciendo desaparecer con información, con conversación. Entonces, igual me gustaría dejar este espacio como una invitación, así como hemos invitado a que las personas nos compartan sus experiencias, sus historias, sus canciones, que también quizás nos puedan compartir sus dudas. Y aquí ya que vamos a tener quizás a la Cami, ojalá, por último, para que nos pueda resolver estas dudas en un futuro, que las envíen a nuestro correo de siempre, conversemos, arrobasaludquillota.cl y nosotros vamos a hacer lo mejor posible para hacerse llegar a la Cami y poder tenerlas aquí en este espacio. Completamente anónimo para que también ahí podamos contribuir a ir disminuyendo este tabú tan grande. A mí me encantaría, la verdad, me encantaría que se motivaran, participaran. Nadie va a admitir ningún juicio de valor por lo que pregunten ni nada. No vamos a ver quién fue. Solamente queremos ayudar a resolver muchas dudas que en realidad esencial. Yo te quiero igual destacar, Cata, algo que, como te mencioné, yo soy muy matea, así que en mucho del tema me gusta estar informada. Y hay dos cosas que a mí me llevaron la atención y en realidad me dejaron pensando porque son cosas que uno frecuentemente escucha o ve en nuestra sociedad. Y decía que habían factores sociales que son sumamente influyentes en el tema de cómo un adulto mayor puede seguir viviendo la afectividad y sexualidad. Te voy a mencionar dos que fueron los que más me impactaron y tú también te vas a dar cuenta que es algo muy común. Primero, el acceso a una pareja. Decía, por ejemplo, que la formación de nuevas parejas en la edad madura suele ser mal recibida. ¿Qué? Estamos de acuerdo que es totalmente así, ¿cierto? E incluso cuando algún adulto o alguna adulta mayor rehace en su vida, uno escucha comentarios muy despectivos, que los voy a decir, no me gustan, pero los voy a decir. Por ejemplo, Vido Alegre o que es un viejo verbo. Feísimos, feísimos comentarios porque ya tenemos clarísimo que la sexualidad se vive en todas las etapas. Uno no puede juzgar a una persona por querer realizarse como persona. Eso es, pero, insólito. Porque no van a juzgar a una persona, no sé, de 30 años por buscar a una pareja. Nadie lo cuestiona, ¿me entiendes? Hay algo que se suele hacer, como desde lo que hemos conversado también, y quiero aportar a la conversación, que se suele infantilizar mucho a la persona mayor. Pareciera que una vez se va envejeciendo, también como que te tratan de remover tus propios derechos. Y eso se habla también del derecho a tener una pareja, el derecho a tomar decisiones. No tenemos que olvidar que el envejecer no significa el dejar de ser un adulto que puede tomar decisiones. Y, por ejemplo, el involucrarse en una nueva relación afectiva, el explorar una relación romántica con alguien, es parte de esa decisión. Estoy 100% de acuerdo contigo, Cata. Y, bueno, todos estos mitos y prejuicios sociales, lo único que hacen es privar del derecho de mantener una actividad sexual satisfactoria, ¿cierto? Y, bueno, otro punto que me llamó muchísimo la atención, y este también me dejó como más pensando en estas cosas que van influyendo, ¿cierto? Es la dificultad para acceder a la intimidad. Los ancianos dicen que viven con sus hijos, o bien la gente que se encuentra en algún hogar, por ejemplo, no cuentan con un ambiente donde puedan tener su intimidad. Claro. Y mantener relaciones afectivas o sexuales. Y ahí me quedo dando cuenta porque, de repente, yo lo he escuchado en familia, no sé, hay una pareja, por ejemplo, de abuelito, y todos los hijos, va a sonar súper feo, pero como que se van peloteando, así como ya, se van a tu casa, o no se van a tu casa, y no piensan que son un matrimonio, son una pareja, ellos como que buscan la comodidad, de repente, de la persona, y, no sé, envían a uno a un hogar, otro hogar, y tú piensas cómo le afectará a esa persona el separarse de con quién estuvo toda su vida, el ya no tener ningún tipo de intimidad, de comunicación, ¿me entiendes? Y ahí quedé como, no sé, me quedo dando vuelta bastante. No, yo creo que en eso también aporta lo que hablábamos antes de la comunicación. Todas estas cosas pueden conversarse, uno puede ver qué cosas acomodan, a qué acuerdos se pueden llegar, y de eso también yo creo que es súper importante para asegurar la comodidad de todas las partes involucradas. Totalmente, y por sobre todo, pensar en ellos, pensar qué les gustaría a ellos, cómo se sentirían cómodos de ellos, y no solo buscarle cómo es quizás, de repente, de las familias, sino que ver que ahí va un tema de sentimiento, algo que te puede marcar tu sitio. Exactamente. Bueno, para ir como cerrando un poquito el tema, a mí me gustaría, no sé, pensar, ¿qué crees tú que es importante que podemos nosotros como sociedad contribuir a todo lo que tiene que ver con finalizar este tabú? Bueno, yo creo que en primer lugar la comunicación, esto de tener más presente, y de hecho tener más presente son así como que estuvieramos haciendo un favor, sino es nuestro deber relevar las voces de las personas mayores, respetar lo que ellos deciden respecto a sus vidas, respecto a cómo las viven, y por mucho que nosotros queramos aportar a que su envejecimiento sea lo mejor posible, también respetar la autonomía. Y esto también tiene que ver con los temas respecto a afectividad, también proporcionar información cuando ellos lo deseen, estar ahí para resolver sus dudas y también contribuir a la exploración de este tema tan cerrado, tan escondido. Están escondidas. Cata, me encantó tu reflexión. Yo también me sumo a tus palabras y recalcar sobre todo que tratemos de evitar juicios de valor, y aquí voy más allá de la sexualidad en el adulto mayor, yo creo que durante nuestra vida, de repente, somos muy buenos para emitir juicios de valor. Sí. Y uno no sabe cómo pueden dañar nuestras palabras a otras personas, y cómo pueden ir marcando, porque en el fondo todo lo que nosotros vamos conversando, alguien lo va repitiendo, y eso al final se va impregnando y se va quedando en la sociedad. Sí. Importante también dejar el tabú, como lo decías tú, hay que conversar las cosas. No me puedo horrorizar si alguien me pregunta algún tema que quizás para mí me sorprendió que me lo pregunte, pero no puedo poner cara de horror porque así sea, ¿entiendes? Todo lo contrario, siempre dar apoyo, responder dudas y tratar de dar el mejor acompañamiento que se pueda. Y por sobre todas las cosas, considerar la afectividad y la sexualidad en el adulto mayor como un tema relevante. Es muy relevante, debemos ser conscientes de la importancia que tiene la salud sexual, tanto en lo mental como en lo físico, y en el fondo todo esto nos va a entregar una sensación de bienestar, ¿cierto? Así es. La sexualidad está presente en todas las dimensiones del ser humano, no solo en lo físico, en todas nuestras dimensiones y no podemos desconocer la importancia que tiene ni seguir ignorando el cómo se vive la sexualidad o la afectividad en el adulto. Súper, Cami, te estoy eternamente agradecida. Yo creo que también ahí voy a tener que traspasar el agradecimiento de Alexis en cuanto escuche esto. Y también esperamos las opiniones, agradecimientos, preguntas que puedan venir después de este capítulo. Reitero, nuestro correo es conversemos arroba saludguillota.cl ahí para que puedan transmitirle todas sus preguntas o comentarios ahí a la Cami. Por lo pronto, me gustaría invitarte, que es algo que hacemos siempre al finalizar los capítulos, a que nos dejes con una canción. No tienes que pensarla ahora mismo, porque a veces pillo por sorpresa, pero sí, en cuanto cerremos este capítulo, va a sonar la canción que nos va a dejar ahí Cami para que todos podamos disfrutarla. ¿Alguna última palabra? Les quiero dar las gracias por la invitación, lo pasé bien, me interioricé mucho más en un tema que la verdad es muy relevante. Me encantaría que lleguen muchas dudas, estaría muy feliz de resolverlas y que, bueno, que en base a todo lo que conversamos rompan el hielo y se atreven a conversar o a resolver algunas inquietudes. Siempre tenemos alguna inquietud, siempre hay algún bichito ahí que queremos resolver, ¿cierto? Así que, muchas gracias, Cata, un placer también conocerte, porque es la primera vez que nos vemos. Así que, para cualquier cosa que necesiten, yo estoy muy disponible. Muchas gracias, Cami. Bien, empecemos a hablarlo, entonces, ahí para honrar a nuestra querida invitada, empecemos a traer estos temas a la mesa con tranquilidad, con seguridad y, sobre todo, sin estos juicios de valor que a veces niegan estas conversaciones tan importantes. Totalmente. Por lo pronto, nos vemos hasta el siguiente episodio. Esperamos que estén muy bien y sigan cuidándose. Hasta luego. Adiós.